¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro México Blue Tips de Anikster. El día de hoy vamos a platicar con nuestro amigo Ignacio Cabañas, que es BDM de Axis Video para Latinoamérica, que nos va a platicar de su solución de video, específicamente una solución para que nos platique el tema de monitoreo remoto. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto? Claro que sí, Erwin. Muchas gracias a ti y a Anikster por la invitación y este espacio. Hablando del tema que comentas, que es el tema de monitoreo remoto, estamos dando soluciones como Axis con una cámara, una cámara de cubo, la M1065-L, que lo que permite hacer esta cámara es hacer monitoreo a distancia, de tal manera que personas que están haciendo ese monitoreo no tengan que estarse exponiendo a personas que probablemente pudieran estar enfermas. Ok. Oye, muy bien. Suena muy interesante. ¿Y será que esta cámara la podríamos utilizar o esta solución la podríamos utilizar como para hacer soluciones de control de acceso sin contacto? Claro que sí, por supuesto. De hecho, esta misma cámara es una cámara que es de 2 megapíxeles, trae un micrófono, trae una bocina y trae un detector también de movimiento. Y lo que hace es permitir, a través de un código QR que se genera, permitir a la persona que lo porta el poder entrar o no a ciertas áreas específicas que se designen. La cámara funciona para esto. Oye, perfecto. Pues suena muy interesante, suena padrísimo. Y como ustedes saben, bueno, tenemos muchas de estas soluciones, esta y muchas otras soluciones de inventario, de entrega inmediata en Anikster. Así que, por favor, consulta a tu asesor comercial para que te pueda dar más información de esto. Ignacio, muchas gracias, amigo. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego.